Ricardo Baltodano de la Unión de Presos Políticos dio a conocer que el país no puede ir a elecciones sin reformas electorales ya que no serían competitivas. Las reformas electorales son indispensables, posiblemente no todas las 20, 25 que están proponiendo los distintos organismos, que sería lo ideal, pero si hay 5 o 6 de ellas que son indispensables, no se puede ir a elecciones sin el cambio total del Consejo Supremo Electoral, no se puede ir a elecciones sin el cambio de las estructuras partidarizadas, sin juntas receptoras de votos en manos del control del orteguismo y de los colaboradores del orteguismo. Entonces, por lo tanto, esas son reformas profundas sin observación nacional e internacional y no de última hora, observación de unos 6 meses antes deben estar los observadores viendo porque este régimen se ha encargado de convertir todos los procesos electorales en una cochinada. Ya sabemos que el padrón electoral hay que revisarlo a profundidad porque es un problema de que ahí hay muertos y ahí hay doble voto y gente que no debería estar ya desde hace muchos años. O sea, que sin reformas electorales es imposible que hayan elecciones verdaderas en Nicaragua y que el voto ciudadano se respete. Valtodano expresó que continúan demandando que el cachorro Marvin Vargas y los acusados de la masacre del 19 de julio del 2014 sean incluidos en la lista de presos políticos. Seguimos insistiendo en la inclusión de 10 nuevos presos políticos que oficialmente sean reconocidos por todas las instancias azul y blanco los 9 hermanos de Ciudad de Darío y de Cébaco y de los alrededores que fueron capturados por la masacre del 19 de julio del 2014. Que está demostrado por distintos organismos que fue un juicio amañado, ilegal, irregular y todo fue una farsa para inculpar a opositores liberales que habían protestado durante las elecciones municipales del 2012 en Ciudad de Darío. Entonces nosotros exigimos que ellos, esos 9, entre los cuales está Edi Gutiérrez, Wilfredo Almaceda y otros, sean incluidos igual que Marvin Vargas, el cachorro que también se ha demostrado y la ciudadanía lo ha reafirmado que son presos políticos. Noticias 12, Darlen Tellez.